La actriz Bárbara de Regil saltó a la fama a partir de su papel como Rosario Tijeras dentro de la serie homónima que produce Televisión Azteca. Ahora, Bárbara está dando de qué hablar por lanzarse en contra de las personas que la criticaron por supuestas cirugías que se habría hecho para modificar su físico y aseguró que se trata de gente obesa. De acuerdo con información publicada por el heraldo, Bárbara de Regil volvió a desatar polémica al asegurar que las personas que la critican son obesas y que seguramente nunca hicieron ejercicio. Hay personas que me critican porque es gente tóxica, obesa, que nunca hizo ejercicio. Sentenció la bella a Rosario Tijeras. Esta no es la primera vez que Bárbara de Regil desata polémica al criticar a la gente que come grasa en exceso o que no sigue un estilo de vida saludable como el que ella propone. Hace unos días, Bárbara de Regil se colocó en el ojo del huracán al publicar una imagen en la que mostraba cómo lucía hace varios años. Esa fotografía provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales y varios acusaron a la protagonista de Rosario Tijeras de recurrir a las cirugías plásticas. Bárbara de Regil salió a dar la cara y enfrentó a sus detractores al señalar que solo se ha sometido a una cirugía estética, la cual resultó en un fracaso. Con lo anterior, descartó los señalamientos que la acusaban de ser una amante del bisturí para mejorar su apariencia física. La única cirugía que Bárbara de Regil confesó que se había hecho. La cirugía que la protagonista de Rosario Tijeras se practicó fue un aumento de busto, pero los implantes que le pusieron eran usados y eso le ocasionó muchos problemas con la prótesis. El problema que Bárbara de Regil enfrentó es que un implante se infectó y tuvo que pasar por varias cirugías durante 8 meses, para reparar el daño que se ese procedimiento estético le causó. Finalmente, Bárbara de Regil puso como ejemplo su nariz y señaló que sigue chueca, con lo cual la actriz pretende demostrar que no es una amante de las cirugías estéticas. .